Hablamos con el señor Visto, que es el director comercial de esta casa tan bonita de César Salamanca, con esos coches tan increíbles y que lleva ya muchos años. Buenas tardes, buenas noches, Visto, y que me ha encantado ese reportaje en Beautiful People, que está en esta edición, que sale genial. ¿Qué tal? Muy bonita, ¿no? La foto, ¿no? Y hemos puesto un Bentley, el nuevo modelo V8 Bentley, lo hemos puesto en la puerta aquí del Don Pepe. Si lo ves después, al salir, lo ves. Es verdad que el que más sabe de coche eres tú. Oh, claro. 15 años ya con ese color. 15 años ya. Nada más y nada menos, ¿no? Con ese gran recorrido. Y la verdad es que has vendido coches. Y me alegro de verte. Has vendido coches a gente de muchísimo nivel. Muchos, muchos. Y ahora se está vendiendo mucho los Bentley a los rusos. Sí, también. Los rusos muy, muy bien. Tenemos cartera muy buena para invierno. Nada, esperamos que siga. Está maravilloso porque no cambias. He visto, siempre estás igual. Gracias. Gracias.